Andrea, gracias por recibir a Perfil, Dr. Friobre también lo mismo, gracias por recibir al diario Perfil. Andrea, la primera pregunta es para vos, queremos saber cómo te encontrás en este momento, donde se supo hace muy poquito que estabas imputada en una causa. Contrás un poquito cómo estás bien en este momento. Con mucha tranquilidad, porque sé que hice todas las cosas bien, y sé que eso va a quedar plasmado, o sea, ya está plasmado en la causa, que por supuesto el doctor está más interiorizado y lo podrá explicar con mejores palabras, pero fundamentalmente también quiero explicar el cambio que hubo en estos días de parte mía, cuando esto empezó en el 2016, y yo primero me enteré por los medios, antes de enterarme por la justicia, el patrocinio legal que tenía en ese momento, que era el estudio Fontán Balestra, me había pedido que mantuviera silencio, que no fuera a los medios, y la verdad es que preferí, bueno, obviamente acatar sus indicaciones. Se fueron presentando todas las cosas que vamos a detallar, digamos, puntualmente cada una de las cosas en el juzgado, y bueno, la situación llegó a un punto donde dije, ya está, hasta acá tengo que cambiar ciertas cosas, por supuesto los mejores términos con el estudio Fontán Balestra, pero sí a través de amigos que tenemos en común con el doctor Ferivello, algunos que son públicos y otros no, pero me pareció saludable el hecho de que no tengamos la misma posición ideológica, si se quiere, pero sí los dos queremos defender la verdad. Y en este caso, cuando le plantee toda esta situación, bueno, hicimos como un... un encuentro así muy intenso para ponernos al día de muchas cosas, y sí empezar a... yo le contaba la necesidad de salir a hablar y explicar y aclarar cosas que judicialmente son de una manera, pero públicamente es todo lo contrario, y la verdad es que está afectando a mi imagen, que es de lo que vivo, o sea, yo soy un artista que tengo una llegada hacia el público, y también por respeto al público era decir las cosas como son de verdad, como son las que están en la causa. Bien. Bueno, hablabas de la palabra verdad. ¿Cuál es la verdad de Mamá Corazón? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, la verdad de Mamá Corazón es una ficción de 26 capítulos, 26 capítulos, uno semanal, o sea, son seis meses y medio de aire, es una comedia romántica, no tiene absolutamente nada político, fue parte de un convenio de otras seis producciones, o sea, en total eran siete producciones, sin pantalla, del BACUA, el BACUA es el Banco de Contenido Universal Argentino, donde producía ficción para el acervo cultural del banco, que iba a pertenecer, digamos, para siempre como parte cultural del argentino. Bueno, me presenté, presenté el proyecto, lo evaluaron, tomaron su tiempo, tienen un comité, tienen porque sigue existiendo, no sé si tendrán el mismo comité, pero sigue existiendo, ahí decidían si era, digamos, el proyecto que uno presentaba, si pasaba a ser parte de un proyecto con pantalla o sin pantalla, en este caso fue sin pantalla, por eso es que no se vio. Se empezó la preproducción en agosto del 2015, en septiembre empezamos a grabar, terminamos el 31 de diciembre de grabar toda la serie, se editaron hasta la mitad de los capítulos, se presentaron seis capítulos al BACUA, tres en la gestión anterior, tres de la gestión actual que están aprobados, se terminó de editar completamente hasta la mitad, el resto se editó lo que se llama el primer corte, que es capítulos que duran por ahí 68 minutos y hay que llevarlos a 46, entre 48 y 50 son los capítulos, el tiempo de los capítulos que establece, no solamente el contrato, sino cualquier canal, porque después tienen que tener la publicidad, a principio del 2016 me presenté ante el ministro Lombardi, que era, digamos, pasaba a ser, el BACUA pasaba a estar bajo su órbita para darle toda la información, hasta ese momento lo que habíamos hecho, lo que faltaba hacer, quedó de chequearlo, de evaluarlo, me volvió a citar, me dijo que se había chequeado, tanto en su cuerpo legal, técnico y demás, que estaba todo en orden y que iba a terminar, porque como era una locación de obra, el avance de la obra era del 80%, entonces ese 20 que faltaba se había decidido, que el presidente había decidido o que lo había hablado con el presidente para que se terminara de editar y se pasara y se pusiera en pantalla, pantalla que, te vuelvo a repetir, está en el contrato, que lo decide el BACUA, el BACUA decide en qué pantalla ponerlo. Y bueno, dos meses después cambia toda esta situación y también un poco el planteo público, en lo mediático del ministro, diciendo que era una novela fantasma, que era una porquería, que había que tirar la basura, que nunca la publicaría, cosa que no coincide con la carta que está dentro del expediente, que eso mejor es que lo cuente el doctor, que es más técnico, pero que no coincide esa... Bien, antes de hablar de la carta, o mejor dicho, bueno, vamos con la carta. Esto lo mandó él, antes, digamos, obviamente, la mandó, es una carta que mandó él, digamos, para decir que sigan para adelante con la novela, que estaba todo bien, digamos. En junio del 2016. Acá hay varias irregularidades, lo que pasa es que se quiere hacer ver, por un lado, la parte mediática, y por otro lado, la parte judicial. Es decir, hay una cosa que no encuentra correlato una con la otra. No solo el tema de Lombardi, no solo la declaración de los testigos, no solo la rendición de cuentas, que ahora si querés te lo explico cómo es el procedimiento. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por la carta? ¿Por dónde querés empezar? Por la carta, no, no, no. La carta no es una carta, a ver. Es un testimonio de alguien que dice vayan para adelante y después, no, entonces es importante, digo. ¿Cómo llegamos a ese tema? La productividad es contratada por un sistema de locación de obra, es decir, a medida que se termina una etapa, tiene que ir rindiéndose cuentas de esa etapa y recién pasás a la otra. Si tenés algún tipo de irregularidad en eso, no podés avanzar. Fue auditada tres veces por los organismos de control de la Universidad de San Martín. Fue auditada, en el expediente está figura, algo que no es menor, que es una pericia que ordena el juzgado a la Corte Suprema de Justicia, que ponga a los peritos de la Corte, no de parte ni propios, y que esos peritos expertos en auditorías hagan un informe exhaustivo de cómo fue la rendición de las cuentas de la productora para este tema puntual. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Literalmente, no se encuentra ningún tipo de irregularidad absoluta en lo que es la rendición de los fondos ni el Estado de los mismos. Está todo bancarizado. Es decir, por un lado tenés los peritos de la Corte que dicen que está todo rendido en tiempo y forma. Por otro lado, cuando vienen los cambios de gobierno, es decir, esto tenía tres etapas. La fase una, la fase primera, donde se rindió, entonces se pudo pasar a la segunda. Cuando se terminó de rendir la segunda, se pasaría a la tercera. Ahí viene en medio el cambio de gobierno. ¿Qué hace el gobierno actual a través, en este caso, del Ministro Lombardi? Evalúa cómo habían sido las anteriores etapas y encuentra a través de la dirección de asuntos jurídicos del organismo a su cargo que no solamente no hubo ningún tipo de irregularidad en nada, sino que asesora y dice, pide, que se continúe adelante con el proyecto. Es decir, que la fase 3 sea pagada. A tal punto que el propio gobierno actual está diciendo lo que se hizo hasta ese momento está avalado por el BACUA, que en ese caso ahora depende de él. Y como está avalado, continúese con el pago y siga para adelante. Cuando esto se judicializa, obviamente la postura del Ministro es totalmente diferente y pasa a ser Andrea del Boca una terrorista del ISIS. Es decir, se quiere magnificar como que ve un nido de corrupción, etc. Yo particularmente noto varias irregularidades en ese sentido. A mí no me cabe duda, y en eso siempre disentimos de buena manera con Andrea en su ideología al gobierno de Kirchner y de Cristina, al cual yo la ideología no la comparto en lo más mínimo. No porque esté en otra ideología, sino que esa no la comparto. Sí, sí, escuchamos que lo mencionaste. Y entiendo que en muchas cosas el kirchnerismo fue un nido de corrupción importante. Y no es una apreciación personal, sino que esto está a la vista de las megacausas que hay, donde está comprobado con condenas que hubo gente que se dedicó a saquear el Estado usando los cargos públicos. Eso está fuera de discusión. Ahora, muy, muy distinta es la situación esta. Acá no estamos hablando de que fue una organización criminal destinada a saquear fondos. Acá estamos hablando de una productora con trayectoria, una actriz con mega trayectoria, más de 49 años representándonos a nivel nacional e internacional, es conocida de toda Europa. Y ahora, hoy, me estaba diciendo gente recién, me lo decía por teléfono, que en estos momentos en Europa se están pasando las novelas que hizo ella. O sea, ¿la idea cuál es? Quieren pegar la figura de una actriz vinculada con un ministro que está en clara desgracia judicial, y que seguramente, a mi juicio, debe haber estado involucrado, y lo está, involucrado en actos de corrupción que son notorios, de una actriz que no tiene nada que ver en esto. ¿Te referís a De Vido? A Julio De Vido, claramente. Y acá, todas las cosas que fueron... La productora fue rindiendo en tiempo y forma temas administrativos y legales y contables. No surge una irregularidad, ni administrativa, ni mucho menos penal. Por eso causa un poco de indignación, en ella ni hablar, y en la gente. Yo capaz me abstraigo un poco como técnico del tema, pero de cómo están diciendo una cosa que no es. Porque en la causa no figura eso. En la causa figura que está todo rendido. Ahora, es lógico que un juzgado, federal y en marco electoral que se viene, donde ha involucrado, porque la causa no la encabeza, Andrea del Boca, la causa la encabeza Julio De Vido, con todo lo que se viene diciendo y probando sobre el ex ministro, es lógico que se quiera seguir profundizando la investigación a través del proceso y por eso confirma el procesamiento para que se profundice la investigación. Pregunta corta técnica. ¿Ella está imputada por fraude al Estado? ¿Es correcto así esto? La imputación que tiene sobre él en este momento es esa. Fraude a la administración fraudulenta. Ok. Andrea, ¿por qué pensás de que Lombardi cambia así de opinión, radicalmente, inmediáticamente? No tengo idea. La verdad es que yo no puedo contestar por él. ¿Tuviste algún problema con él vos? No, 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 quiero creer que no. Digo, porque se me ocurre preguntarte, porque pareciera, digamos, que si bien tiene todo de una forma determinada, judicialmente inclusive, con una carta que se manda, digamos, con una forma de pensar, y a los dos meses aparece, como decís vos, públicamente, diciéndolo contrario, digo, pareciera que hay algún tipo de animosidad. La pregunta es, ¿pensás que hay algo político acá? Esa es la pregunta. Con respecto a esto, claramente que hay algo político... No me queda mucho más que pensar, porque, digamos, no coincide con lo que está en la causa. De hecho, en la causa no solamente está esa carta, sino que inmediatamente que nosotros nos presentamos, envié todas las cosas que están hechas para evitar esa otra mentira que se quiso instalar de es una novela, cuando es una serie, fantasma, porque no hay nada hecho. Es mentira. O sea, se grabaron todo lo que había que grabar, se terminó de editar hasta un punto. Y todo eso está en el juzgado, porque mandé por distintos formatos para que lo pudieran ver, todas las cámaras de todas las grabaciones, todos los crudos, las cosas que están editadas y finalizadas, las cosas, los capítulos que están aprobados por el VACUA, como para que pudieran realmente evaluar lo que estaba hecho. Bien. Y esto no es una producción, no es una producción, no es una producción fantasma. Todas las... te vuelvo a repetir, fue rendido en tiempo y forma. Está todo rendido. Y hay algo más importante, que es la declaración de todos los actores, técnicos, operarios que participaron de esto. No hay uno que diga en sede judicial al que hubo algún tipo de irregularidad. No hay ninguno. No hay uno que diga en sede judicial al que hubo algún tipo de irregularidad. Gracias.